Hoy presentamos Manual sobre sanación Conocimiento básico y práctica básica Un libro metafísico del Maestro Ascendido Hilarion Iniciemos Saludos de un co-servidor desde el quinto plano La raza del hombre en su búsqueda de sanación tarde o temprano se volcará por necesidad hacia una fuente de poder y entendimiento más allá de la conciencia humana. Desde nuestro ventajoso punto de vista en los planos superiores podemos ver las fuerzas en juego creando esta necesidad, a pesar de que yo sospecho que pueda no ser tan aparente en el mundo de la forma. La sanación ahora tendrá mucho que ver con la habilidad del sanador a fin de crear el mismo contexto para el paciendo, balanceado por el entendimiento de cierto conocimiento. El propósito de este libro es presentar una parte de este conocimiento en cuanto a una reorientación hacia la fuente y sustancia de sanación. De ninguna forma está completo y, en realidad, se intenta inspirar su propia contemplación acerca de la sanación. Desearía recordarles aquí la máxima de la gran hermandad blanca, saber, atreverse, hacer y estar silenciosos. Aquí se presenta algo del conocimiento, el desafío, el hacer y el silencio dependen de ustedes. Introducción al conocimiento La sanación es la ciencia del amor En el trabajo de sanación, el hombre debe conceptualizar y aceptar, pensar y sentir, a Dios siendo el hacedor, el hacer y el hecho. En épocas antiguas cuando se podía ir al templo de sanación, este debía ser un momento de purificación y restauración, tanto en el plano físico como en el espiritual. El sacerdote sanador reconocía a Dios como la sanación en él así como también la sanación a través de él, lograda al asistir al paciente a hacerlo del mismo modo. La sanación verdadera se realizaba cuando Dios llegaba a través del sanador conectado fuertemente con Dios en aquel a ser sanado. El amado Maestro Jesús trabajó de esta forma, porque tenía una gran fuerza divina vertiéndose a través de él, así como también una poderosa habilidad para invocar a Dios en aquel que necesitaba sanación. En realidad, de esta forma llamó de vuelta a Lázaro. Y como el amado Jesús afirmó, cada hombre, mujer y niño tienen el mismo potencial para sanar si permiten a la presencia crística en ellos mismos invocar y conectarse con la presencia crística en el cuerpo de otro. Esta conexión, o unicidad, permitirá fluir a la energía de sanación específicamente calificada y hacer la restauración atómica y molecular real necesitada de sanación. Esto responde a la enseñanza cristiana de redención, sanación, a través de la expiación, redención. En los planos internos, principalmente en el etérico, los templos de sanación han sido preparados con la energía de sanación calificada específicamente desde la primera vez que el hombre creó la enfermedad. La vida siempre presente precede a la demanda con su ministro. Los maestros, los ángeles y seres elementales, incluyendo a muchos ya manifestándose en el reino vegetal, han estado siempre disponibles con el conocimiento de la sanación y su sustancia, esperando únicamente que el hombre los invoque y cree las conexiones divinas dichas anteriormente. La sanación puede ser invocada dentro del propio cuerpo de uno creando la conexión divina para sí mismo, aún así, muy a menudo, cuando se está aprisionado en la enfermedad uno necesita ayuda y de aquí el rol del sanador. Los buenos sanadores simplemente construyen un ímpetu de tal ayuda y llegan a un mejor entendimiento de las causas internas de la enfermedad, y de ese modo como ayudar a otros a soltar y permitir a Dios. Capítulo 1. Ley de causa y efecto. Cuando los sanadores y científicos nos visitan en estos templos etéricos, y muchos lo hacen, una de las primeras cosas que se revisa con ellos es la ley de causa y efecto. La medicina tiene la gran tradición de tratar siempre de mirar más allá de los efectos, síntomas, de una enfermedad por su causa. Pero es difícil para la humanidad aceptar que la causa de la enfermedad física puede estar más allá del plano físico. Obviamente, para tener efectos físicos, una enfermedad es transmitida en algún punto a través de un mecanismo físico, que es donde el hombre busca la respuesta a la enfermedad. En el mejor de los casos, él está predestinado sólo a un alivio temporal, por ejemplo una sanación aparente de una enfermedad infecciosa con un antibiótico para matar los organismos ofensores. No responde la pregunta de por qué este cuerpo era susceptible a ese germen y la semilla de esa susceptibilidad permanece para surgir de nuevo como enfermedad hasta que sea desintegrada a través de la purificación. Es sabio tomar algo para la infección y más sabio aún purificar también la causa en mal estado. ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen nuestro cuerpo en equilibrio y en buen estado? En el nivel físico, este es el estudio de ciencias tales como la inmunología, defensas que ocurren naturalmente en el cuerpo. Pero a un nivel más profundo, necesitamos mirar nuevamente la ley de causa y efecto. Si el efecto o resultado deseado es el mantenimiento del cuerpo libre de problemas, entonces la causa para tal efecto debe ser creada. Causa es definida, por Webster, como una persona, cosa, hecho o condición que produce una acción o estado resultante, para traer a la existencia o hacer. La presencia yo soy universal es la primera causa, el divino Hacedor, la perfección. El Dios Padre-Madre intenta fuertemente que todas las cosas sean perfectas y esta es su primera y única causa. El hombre debía unirse a esta primera causa e invocar en su propio mundo la perfección continua. Este proceso, mediante el cual el hombre transforma su causa, o intención, en efectos, o resultados, tiene lugar a través de sus pensamientos, sentimientos, voz y acciones. Así, si el hombre quiere originar un cuerpo libre de problemas, saludable, él debe ver que cada pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción vibren con salud. Hace mucho tiempo que salió la ley, lo que piensan y sienten, traen a la forma, sobre lo que mediten, en eso se convierten. De ese modo, la sanación viene de una mente pacífica y un corazón fuerte. En la mayor parte, es el desarrollo de las edades. Pero el momento está a mano en que la sanación debe llegar a estar disponible para la familia entera del hombre, y rápidamente. Tal meta parece difícil debido al caos actual, sin embargo, este caos es sólo la escoria de la mala creación del hombre, o la causa equivocada, llegando a la superficie a medida que más luz es añadida a la Tierra. En algún punto, el eje de la Tierra será enderezado, como ha sido decretado, y ella aceptará su órbita perfecta. Cuando esta sanación o restauración del cuerpo de la Tierra tenga lugar en las manos del sanador cósmico, la sanación sobre el planeta ocurrirá con menos esfuerzo, como lo desean todas las leyes del cielo. Hágase tu voluntad en la Tierra como en el cielo, y en el cielo, la conciencia maestra ascendida, la perfección se desarrolla continuamente, sin esfuerzo. Capítulo 2 El cuerpo etérico, los centros chácricos y el elemental del cuerpo Aunque es verdad que los vehículos mental y emocional contienen las raíces más profundas de la enfermedad, el cuerpo etérico está más alineado con el funcionamiento diario y la salud del vehículo físico. Una revisión del cuerpo etérico desde un punto de vista interior lo revela como un organizador de energía especialmente para el cuerpo físico. La programación de lo que el cuerpo físico necesita, cuando y donde, es todo construido completamente dentro del cuerpo etérico. Este desarrolla el plan para la estructura física a través del elemental del cuerpo. Es la misteriosa fuerza de vida detrás del crecimiento, desarrollo y autorrestauración. La energía desde fuentes más sutiles, el ser crístico, se transforma en el vehículo etérico en una vibración que puede conectarse y ser útil al cuerpo físico. El sistema nervioso y las glándulas endocrinas son los receptores más sensitivos en el cuerpo físico para las vibraciones más sutiles y las transforma adicionalmente en impulsos físicos. Los puntos principales donde el cuerpo etérico se interconecta con el cuerpo físico son los centros chácricos. Etéricamente estos centros se parecen y son experimentados como ruedas giratorias de luz y color. Físicamente están representados por una agrupación principal de células nerviosas a lo largo de la columna vertebral, centros ganglionicos, más una glándula endocrina estrechamente conectada a ese centro nervioso. Hay siete de tales centros de chacres principales y cada uno debe alcanzar su completo desarrollo. Su propósito es funcionar como el centro principal de organización y coordinación de la energía que fluye tanto en los vehículos etéricos como físicos del hombre durante un cierto punto de desarrollo. Cada uno está diseñado para coordinar las experiencias de uno de los siete rayos mayores y para que el hombre complete su desarrollo terrenal, cada uno debe ser traído a su completo desarrollo. En la forma física éste representa simplemente al maestro de cada rayo. Mientras se está evolucionando a través de un centro chácrico, aparecerán ciertas experiencias diseñadas para ser maestro sobre ese rayo. El efecto de tales experiencias es la maestría o el regreso de condiciones negativas, a menudo en la forma de enfermedad. El tipo de enfermedad dependerá de con cuál centro chácrico está alineada la energía que retorna. Y además, el hombre puede, a menudo, estar evolucionando a través de un chacre mientras está cosechando los efectos de un chacre previo, y de aquí que parezca haber experiencias mezcladas. Por ejemplo, mientras se está operando desde el chacre del poder en la garganta una persona puede recoger la energía de retorno enviada desde el centro del plexo solar, estómago, vesícula biliar, funciones intestinales. Sin embargo, ahora ha llegado el momento, no sólo de ser conocedor de los chacres, sino de experimentarlos, purificarlos y usarlos, para su propósito original. En la sección de los tratamientos, se tratarán métodos en cuanto a cómo trabajar con los chacres para facilitar la sanación. La humanidad tomó originalmente encarnación para aprender a tener maestría sobre la energía y vibración en la experiencia física, con la energía, la causa liberada tuvo su efecto y el mismo se registró en el cuerpo etérico, de aquí que sea llamado el cuerpo de las memorias. Este iba a ser un mecanismo constructor por medio del cual el cuerpo etérico, en su rol de organizador de las fuerzas vitales para el físico, obtendría una continua retroalimentación en cuanto a cómo fue el curso de acción de la evolución física. El cuerpo etérico asimilaría la experiencia, y después acomodaría o haría ajustes para el mensaje de retorno. De aquí que cada experiencia subsiguiente con la energía sería influenciada por lo que había pasado antes. Hay incontables sistemas de retroalimentación entre el etérico y el físico, así como también en el mismo vehículo físico. Los científicos han descubierto muchos de estos especialmente en el estudio de la endocrinología y otras ciencias fisiológicas básicas. El diseño original era desarrollar un cuerpo autoperfeccionándose, haciendo ajustes continuamente para los diversos aspectos de la vida sobre el planeta. En comparación, sería como empezar con una calculadora de bolsillo sencilla, pequeña, que con cada uso, se ajustaría y crecería para adecuarse a nuevas experiencias, obteniendo la retroalimentación, asimilándola y acomodándola a la misma hasta que llegara a ser una gran computadora, compleja, capaz de asombrosas hazañas, todo bajo el control de su operador, el ser crístico. Sin embargo, imagínense si las experiencias que tuviera esa computadora en crecimiento fuesen negativas y la retroalimentación destructiva, con el efecto de circuitos rotos o desgastados, sensores obstruidos, sin sensibilidad para el operador en el panel de control. Esto se aproximaría a la evolución del hombre desde su caída. El operador divino está ahora demandando funcionar a través de sus instrumentos en sus formas intentadas. ¿Qué tiene que ver esto con la sanación? A medida que la computadora llegó a estar funcionando de forma anormal, las experiencias del hombre fueron afectadas por ésta, porque cuando la luz desde el Cristo vino a través del etérico hacia dentro del físico, éste ya estaba calificado por la vibración negativa y destructiva allí almacenada. Ustedes necesitan comprender claramente que el cuerpo etérico es tanto el coordinador de la energía crística para el cuerpo físico como también el almacén de la retroalimentación. Debido a estas funciones duales, la evolución de este sistema puede ir o muy bien o muy mal, mientras éste quiera acumular ímpetus en cualquiera de estas direcciones. Cuando más perfecta la retroalimentación, tanto más perfectos los circuitos de memorias y tanto más positivamente cargada es la luz pasando por el cuerpo físico. De aquí la mayor probabilidad de una retroalimentación más positiva a través del etérico, y así sucesivamente. Éste también puede venir a menos de la misma manera que la humanidad lo ha experimentado. El rasgo más asombroso del equipo original, como lo es la naturaleza de Dios, es que éste es siempre redimible y simplemente necesita ser limpiado, amado libre y restaurado. Otro componente del cuerpo etérico es el trabajo del elemental del cuerpo. Como el amado Saint-Jormain ha explicado, este elemental etérico altamente evolucionado se ha ofrecido voluntariamente para trabajar con la sustancia física en la continua restauración y mantenimiento del vehículo físico. Este elemental es la fuerza misteriosa de vida detrás del infante en desarrollo, que dirige a la diminuta forma carnal hasta que haya suficiente conciencia como para que el infante pueda prosperar por sí mismo. Los sanadores de la nueva era tendrán que familiarizarse con el elemental del cuerpo, invocarlo con amor, y trabajar en cooperación con éste para restaurar el cuerpo físico. Es el elemental del cuerpo, en el plano etérico, el que puede mirar al ser crístico, o el plan divino detallado y trabajar después a través del sistema nervioso para producir un efecto similar en el plano físico. Un elemental del cuerpo terco o rebelde, o uno que sencillamente sea ignorado, puede ser un bloqueo poderoso aún para los mejores sanadores. En la sanación de la nueva era, el trabajar con el elemental del cuerpo será una de las áreas más importantes y específicas en la hermandad del hombre, elementales y ángeles del amado Saint-Jormain. Desearía estimularlos para que lleguen a estar familiarizados con su propio elemental del cuerpo. Esto se puede hacer amándolo e invocándolo, pero también pidiéndole al propio ser crístico y a la presencia, yo soy, que cuando estén dormidos y en sus cuerpos etéricos más finos, puedan conversar y conocer los trabajos del propio cuerpo elemental y traer de vuelta una memoria consciente, despierta de esto. Tal proceso cumplirá el antiguo pero verdadero adagio, médico, curate a ti mismo. En la revisión de esta sección entonces, el cuerpo etérico es a la vez el coordinador de la fuerza vital de vida para el físico, así como también un mecanismo retroalimentador, para que el hombre pueda aprender de la experiencia. El trabajo de coordinación de la fuerza vital de vida usa los centros de los chacres y el sistema nervioso del hombre. El mapa entero del sistema nervioso es simplemente la cumplimentación externa para los canales etéricos de fuerza vital, algo que la medicina oriental ha intentado usar. El elemental del cuerpo es parte del proceso natural de restauración y los sanadores necesitan su cooperación. La sanación desde el punto de vista etérico, requiere de la purificación a través del uso del fuego sagrado, visualizaciones y experiencias dirigidas a la apertura de los centros vitales y líneas de flujo, así como también de terapias físicas tales como la manipulación de los canales nerviosos y etéricos, buena nutrición y tonificación del cuerpo y la correcta cantidad de luz solar, vitaminas y otras fuentes de fuerza vital. Descripción de los chacres. Centro ganglionico, plexo celíaco, glándula endocrina, páncreas, color dorado profundo, chacre 4, corazón central, centro ganglionico, plexo cardíaco superficial y profundo, cadena simpático C5 a T5, glándula endocrina, timo, color rosa, chacre 5, centro de la garganta, centro ganglionico, ganglio simpático cervical, glándula endocrina, tiroides y paratiroides, color azul, chacre 6, centro entre los ojos, centro ganglionico, glándulas pituitaria anterior y posterior, glándula endocrina, glándula pituitaria, color verde, color verde, chacre 7, centro en el tope de la cabeza, centro ganglionico, glándula pineal, glándula endocrina, glándula pineal, color amarillo solar. Capítulo 3 Relación del ser crístico con los vehículos etéricos El conocimiento de la nueva era revela ahora que la corriente de luz electrónica desde la presencia que da vida a los cuatro vehículos inferiores es sencillamente una corriente de electrones reducida en vibración desde los planos internos, y no desde un espacio misterioso arriba de un individuo como ha sido representado en cuadros tridimensionales. Después que esta corriente de electrones ha pasado a través del nivel vibratorio del ser crístico, este pasa primero a través de la vibración del cuerpo emocional, luego del cuerpo mental, después del nivel vibratorio etérico y finalmente se manifiesta en el plano físico en los centros de la cabeza, anclándose finalmente en el átomo físico permanente en el corazón. Concentrándonos ahora en el cuerpo etérico es importante darse cuenta que el ser crístico supervisa directamente este cuerpo. Teóricamente el Cristo supervisa todos los vehículos, aunque en el presente los cuerpos emocional y mental del hombre son autónomos y están básicamente fuera de control. Sin embargo el ser crístico todavía retiene mucho control sobre el cuerpo etérico, especialmente en el trabajo de organizar e integrar energía y vitalidad para la forma física. En ese sentido, hay una relación especial entre el ser crístico y la forma etérica física, excluyendo los otros vehículos. El ser crístico, como el divino director, puede en el presente tener más efecto sobre la forma etérica física que sobre los cuerpos mental y emocional. De aquí que en la sanación de la carne, mucho trabajo se hace conscientemente, invocando al ser crístico y a su divina dirección sobre el cuerpo etérico, los chacres y el sistema nervioso y las glándulas endocrinas y al elemental del cuerpo. Los otros dos vehículos simplemente necesitan purificación y realineación. Es el ser crístico quien, cuando puede terrealizar el cuerpo físico lo suficiente, brillará a través de la estructura carnal haciéndola parecer un autoluminoso cuerpo de luz. Es también el ser crístico quien asistirá a los sanadores que en sí mismos hayan alcanzado un parecido a la conciencia crística en la diagnosis de las enfermedades de cualquier individuo en cualquiera de los cuatro planos de experiencia. Esto reafirma un punto previo, de que la sanación de la nueva era será el Cristo en el sanador invocando al Cristo en aquel a ser sanado, resultando en la transfiguración de la mente, cuerpo y espíritu. Capítulo 4. Los vehículos emocional y mental. Esta sección será expresamente corta. Hasta aquí hemos hablado principalmente del cuerpo etérico debido a su estrecha relación con la estructura carnal. El resto de los dos vehículos contienen, sin embargo, la mayor parte de las fuerzas de vida, especialmente el cuerpo emocional. Su importancia en la buena salud es obvia, en la ley básica de la creación, lo que piensan y sienten, traen a la forma. La manifestación de la enfermedad en consecuencia tiene sus raíces en el pensamiento y el sentimiento enfermos. La sanación tiene sus raíces en los pensamientos y sentimientos saludables. La única cosa que realmente necesita ser enfatizada es la purificación de estos vehículos. En gran manera este es el trabajo de la sanación venidera mientras estemos sobre este planeta. El consejo de nuestro señor Maje Chohan es apropiado aquí, no luchen con su alma, más bien transmútenla. Permítanme añadir a eso algún consejo del quinto rayo. Constantemente oímos. ¿Cómo puedo controlar mis pensamientos y sentimientos? Principalmente en momentos de crisis, pánico o trastornos emocionales. El poder de la atención es la herramienta más poderosa en el control del mundo emocional. El cuerpo emocional es como el motor de un carro. Este da todo el poder impulsor, pero el cambio de velocidades determina en qué dirección irá el carro, hacia adelante o hacia atrás y el volante determina el sendero. Así que no luchen con el motor. Antes bien, conduzcan el carro en otra dirección mediante el entrenamiento de la atención para focalizarlo sobre algo constructivo o positivo. Sobre lo que está la atención, en eso se convierten, es otra verdad universal. En los momentos de quietud, sin embargo, uno podría practicar comandando al cuerpo de sentimientos para suplir las diversas cualidades a voluntad. Esto no debería involucrar una lucha, aunque involucrará una disciplina y persistencia. Visualicen, por ejemplo, a los debes comunicándose entre sí. Ellos evocan desde su naturaleza de sentimientos las diversas cualidades que parecen ser estallidos de color en sus auras. Un deba podría reproducir varios colores en sucesión que representan diversas cualidades y que colectivamente forman un mensaje. La humanidad puede tener el mismo control de su mundo de sentimiento como el deba, y finalmente lo tendrá. Así que, por ejemplo, practiquen durante los momentos de contemplación, evocando el sentimiento de adoración, experimentándolo tan plenamente como puedan y suéltenlo. Luego traigan a colación la fe, experimentenla y permitan que se aleje, evoquen la experiencia de la consagración, también déjenla ir y así sucesivamente a través de los siete rayos. De esta forma, a medida que están purificando esos vehículos, los están entrenando para responder a su comando crístico. El sentimiento de ser capaz de comandar su cuerpo emocional e instruirlo para emitir sentimientos útiles y constructivos seguirá si una ansiosa purificación acompaña a este proceso. Esto también conducirá a un gran disfrute en el proceso de alcanzar la conciencia crística, de la misma manera que elevará la autoestima espiritual. Otro punto que es digno de mencionar. Cuando estén visualizando los propios vehículos mental y emocional, véannos cómo ven su estructura física y no como vagos o boides así representados actualmente en los escritos ocultos. Esto los asistirá en la experiencia de controlarlos, justamente como tienen control sobre sus miembros físicos. La revisión, la purificación y el alineamiento es la llave tonal para los cuerpos de pensamiento y sentimiento. El poder de la atención puede tener bajo control a los tumultuosos y erráticos vehículos emocionales. Practicar con su vehículo emocional aquietándolo o neutralizándolo para experimentar sentimientos positivos a su comando es muy útil. Capítulo 5 Sobre el miedo a la enfermedad El miedo a la enfermedad es uno de los bloqueos más poderosos para la sanación. Este es uno de nuestros más grandes intereses aquí en Creta. Muchas actividades de este retiro son dirigidas a dar a la humanidad la convicción de que el estado natural de todas las cosas en el universo es la perfección. Científicamente se lo probamos a ellos. Cualquier cosa menor que la perfección es sólo temporal y únicamente con el propósito de aprender más acerca de la ley de causa y efecto. La enfermedad es tal lección, la enfermedad hace una pausa y lleva la nota de cómo está yendo la vida de un ser. Cuando más complicada y difícil la enfermedad, tanto mayor la lección y más cerca de la graduación. Cuando un proceso de enfermedad finaliza una encarnación, el ser se ha graduado de un conjunto de circunstancias que ya no serán más necesarias para progresar. Luego él va delante de la junta kármica para asegurar un nuevo conjunto de circunstancias o una nueva encarnación, para mayores lecciones hacia la ascensión después de cierta purificación e iluminación en los planos etéricos. Una de las razones obvias entonces de que la enfermedad a menudo persista por mucho tiempo para algunos individuos es que quizá ellos rechazaron aprender la lección a mano, y la resistencia causó la prolongación de la enfermedad. En este contexto, uno puede ver la enfermedad como un indicio útil en el uso de la energía de vida. Pero la humanidad, niope, casi ciega, ignorante de la continuidad de la vida, se amarga cuando ésta la enfrenta con un poder mayor. El miedo, la ira y el resentimiento, porque yo, surgen y forman una dura cubierta alrededor de la enfermedad que bloquea muchos intentos sanadores bien motivados. En esta resistencia a la enfermedad es donde se origina mucho del dolor del mal. La resistencia es realmente el ser externo rechazando sucumbir ante un poder mayor, sin embargo a menudo al final, se le fuerza a esto. A través de todas las escrituras de los santos uno puede encontrar la experiencia vivida de cómo la enfermedad forzó finalmente la dulce entrega a la presencia de Dios. Los sanadores de la nueva era necesitarán ayudar al paciente a soltar y dejar que se haga la voluntad de Dios una forma de psicología de la nueva era. Una vez que la personalidad está fuera del camino, la lección puede ser aprendida y la causa rectificada. Esto conducirá a una rápida sanación o a la liberación rápida hacia dentro de los planos internos, todo de acuerdo con la presencia de Dios. Me gustaría decirles que busquen conscientemente traer de vuelta a sus conciencias de sus visitas aquí a nuestro retiro en Creta, la misma convicción que nuestra hermandad tiene en la transmisión de los principios de la continuidad de la vida y de la entrega del ser externo ante el poder mayor en la sanación. El miedo del cambio llamado muerte desaparecerá si el sanador puede ayudar al paciente hacia una experiencia de continuidad de la conciencia y hacer que experimente, aún por un momento, la inmortalidad de su verdadero ser. De nuevo, esta clase de ayuda al ser en necesidad de sanación hacia la experiencia de la conciencia crística será en gran parte el trabajo de los sanadores de la nueva era. El miedo como la causa de la enfermedad está también difundido por todas partes y es necesaria una purificación dinámica en el mundo emocional de tal ser. Sin embargo, una de las más grandes bendiciones para la humanidad de la nueva era de Saint-Germain es que la purificación mediante el fuego violeta llegará a estar disponible antes de que el efecto de la enfermedad se establezca. Aunque esto no es hasta ahora reconocido por la mayoría de la humanidad, es una de las más grandes causas de regocijo en nuestros planos, a medida que éste tenga un tremendo impacto sobre la enfermedad en la raza humana. Ustedes pueden sentir ahora por qué nosotros, a través de los años, les hemos implorado usar la llama violeta. Capítulo 6 La genética y la herencia de la enfermedad Los médicos están descubriendo más y más en cuanto a los componentes genéticos de ciertas enfermedades, lo cual es bueno y está bien. Sin embargo, escuchamos murmullos de los estudiantes en cuanto a cómo puede ser esto en virtud de que todo el mundo es responsable, en causa, por su propia enfermedad y no le puede echar la culpa a la herencia. Si el estudiante tuviera la inclinación o el conocimiento para leer estos reportes, habría encontrado que en la mayoría de las enfermedades con una herencia genética, no es la enfermedad misma sino una propensión a obtener la enfermedad lo que es heredado. Esto es verdadero. 1. Hereda la causa previamente puesta en movimiento por ellos mismos durante muchas, muchas encarnaciones y si la energía retornante puede ser purificada de otro modo la enfermedad no necesitaría manifestarse. También existen algunas enfermedades o impedimentos definitivamente hereditarios donde la junta kármica, en consejo con la presencia de Dios, sintió que cierta experiencia era definitivamente indicada durante una cierta vida. Sin embargo, aún estas enfermedades pueden ser sanadas si la causa es purificada y el amor comanda la personalidad externa. Aquí me gustaría mencionar, en virtud de que recibimos muchas llamadas afectivas acerca de esto, que siempre, siempre es correcto tratar de sanar alguna enfermedad sin ningún pensamiento necesario en cuanto a alguna interferencia con la ley kármica, cuando estén trabajando con el ser divino de otro. Recuerden, la vida no crea la enfermedad, únicamente el hombre sabe cómo. La vida intenta que la raza del hombre sea saludable, libre de dolor y llena de vitalidad cada momento de la eternidad. El hombre creó la enfermedad y el hombre siempre puede deshacerse de ella incluyendo las demandas o sanciones de uno de la raza a favor de otro. Si un paciente quiere liberación, siempre pueden ayudarle. Si el paciente no quiere liberación, no importando lo que hiciera, de todos modos, se aferraría a su enfermedad. Los estudiantes en el sendero, especialmente aquellos que están interesados en la sanación, necesitan estar más confortables con el cuerpo físico. Cada enfermedad, no importando la causa, tendrá un mecanismo biológico o físico a través del cual es intervenido. Aquí es donde la ciencia médica está haciendo grandes avances y ellos merecen su apoyo completo. Los misterios del vehículo físico necesitan ser probados plenamente porque sólo entonces llegará a ser patente en la ciencia que la respuesta a todas las enfermedades no yace en el plano físico. De modo que la genética es sólo la ciencia de cómo la vida media biológicamente los efectos karmáticos en el nivel atómico en la raza humana. Vuestro ser divino es una realidad electrónica. Espero que el mensaje esté claro. Capítulo 7 Las proporciones cósmicas de la enfermedad y la salud En algunos círculos esotéricos, el uso de la enfermedad ha sido tratado por el Señor del Mundo para el desarrollo del plan divino del planeta. Naturalmente que es verdad que la enfermedad ha tenido que jugar una parte principal en la historia de este planeta y en mayor escala ha sido usada tanto como un medio de liberación de karma como un medio de purificación. Pero dejamos claramente entendido que la enfermedad no tiene lugar en el plan divino general de este o de cualquier otro planeta. Los grandes seres que vigilan la evolución de la Tierra han tenido que hacer lo que era necesario a veces para tratar con extraordinarios ímpetus de energía cargada negativamente generada por la humanidad. La enfermedad fue una forma escogida para este propósito de tiempo en tiempo. El punto aquí es no permitir el pensamiento de que la enfermedad es una parte natural de la evolución de esta raza o de este planeta. No lo es. La Tierra está entrando en una era donde la enfermedad desaparecerá lentamente como una manera de expresión de karma a medida que la raza llegue a ser más experta con el uso del fuego sagrado. La Tierra es también parte de una familia más grande de planetas y así los eventos cósmicos afectando a este sistema de planetas tendrán efectos incluyendo al plano físico de la Tierra. Como es bien conocido en la literatura de la nueva era, nos estamos aproximando rápidamente a una transición mayor en acción vibratoria del sistema de planetas en general bajo Helios y Vesta. El amado Helios divulgó recientemente que los padres dioses están constantemente vigilando que la Tierra esté lista para su inhalación final hacia dentro de la órbita de Urano. Esto aumentará la vibración de toda cosa sobre la Tierra, trayéndola más cerca al nivel esotérico de vibración. Los cuerpos físicos del hombre están incluidos aquí y ese es el por qué la conexión física etérica necesita ser bien entendida y practicada. También, esto hace del momento presente un verdadero tiempo oportuno para ser un sanador, porque previo a esto la vibración de la mayor parte de los vehículos físicos era tan densa que le tomó mucho a un extraordinario sanador o médium cambiársela. De aquí la frecuencia de sucesos erráticos de aún los mejores sanadores y el por qué los doctores físicos eran tan importantes. Ellos trabajan con la sustancia física densa. Sin embargo, nos aproximamos a un tiempo en que ahora la vibración física estará más cerca de la sustancia etérica más fina. Los vehículos de toda la humanidad deben pasar exitosamente a la órbita de Urano y más allá, y será mucho más fácil sanar usando la vibración superior del fuego sagrado en cooperación con los ángeles y elementales. Sin exponer tanto, debería estar claro que la tierra como un todo y especialmente los cuerpos físicos del hombre llegarán a ser más y más etéricos a medida que progrese su destinado rumbo a la nueva era de Saint-Germain. Así que ahora es el momento de subir rápidamente sobre el carro de la sanación, como dicen ustedes, porque su momento ha llegado y su éxito está asegurado. Parte 2 Práctica básica Prefacio Me gustaría asegurarles que en esta sección sobre la práctica básica de la sanación, mucho de lo que será informado es hecho en unidad, en cooperación especialmente con el amado Kutumi y el amado Maike. Esto es así debido a que mucho de la sanación tiene que ver con llegar a ser iluminado y asumir una verdadera identidad, tanto para nosotros mismos como sanadores como también para aquellos a quienes deseamos sanar. Al respecto, siento que debo aconsejarles sobre cierto asunto. Están comenzando a comprender en su mundo de experiencia la dualidad de su nivel evolutivo actual, de la electrónica presencia de Dios que ustedes son, trabajando a través de la sustancia elemental física que también son. El trabajo de la sanación es básicamente tratar de tener un efecto sobre las estructuras atómicas elementales de los hombres mientras se asume la identidad de un dios o una diosa en el trabajo. Eso es lo que quiere decir convertirse en un sacerdote o sacerdotisa en el servicio de la sanación. En el presente hay pocos, muy pocos quienes hayan alcanzado realmente el rango de sacerdote o sacerdotisa en el rayo de la sanación. y aplicación, convertirse en sanadores esto no puede ser hecho sólo en y por sí mismos. Debe ser hecho en el contexto más general de continuar creciendo hacia su completa identidad divina en todas las áreas de la vida. La enseñanza básica de nuestro amado Señor del mundo viene de nuevo a la mente, el sendero del medio, todas las cosas en equilibrio entre sí. Así en el ritual, por favor, no abandonen sus demás estudios bajo otros maestros o rayos, sino más bien trabajen en la combinación y la unidad de todos ellos. Introducción a la práctica Saludos de nuevo desde el quinto reino, yo, Hilarión, les traigo hoy un mensaje de amor. Piensen en el día en que la propia palabra, amor, pueda llevar suficiente energía para sanar a alguien. Yo soy privilegiado de poder ver el glorioso futuro, además de los esfuerzos presentes hacia el perfeccionamiento de este planeta y veo la enfermedad, aunque todavía presente por un tiempo, para señalar la desarmonía, siendo controlada rápidamente mediante una reexpresión del amor natural. El amor es el poder cohesivo, el poder que hará trabajar en armonía, a un órgano, para reorganizarlo atómicamente a su patrón perfecto. El resto de la energía es después enviada de regreso a su existencia primordial para la repolarización. Cada átomo en el plano físico tiene un plan divino o un estado natural al cual volverá de nuevo si le es dado el nivel vibratorio correcto o empuje vibratorio. Para crear estos niveles vibratorios, los sanadores usarán la presión de sus propias llamas triples y sus auras con una fuerza elevadora de vibración y conciencia siempre expandiéndose. Ellos también aprovecharán esta misma fuerza elevadora de la presencia crística de aquel a ser sanado. La sanación es la ciencia de cambiar niveles vibratorios o de amar libres los vehículos de expresión del hombre. Los científicos hasta ahora olvidan a la humanidad cuando tratan con las realidades duras desalentadoras de las ciencias naturales aunque en verdad el hombre es la presencia más grande de estas leyes naturales en acción y pueden controlarlas a voluntad en el reino elemental incluyendo su propio elemental del cuerpo. El hombre es la especie evolutiva más grande sobre el planeta y siempre fue la intención que a través del amor él tuviese la maestría sobre el reino elemental. El hombre usa la vida elemental para expresarse a sí mismo porque en verdad él es la conciencia manifestada como materia. La materia es la que se enferma como un resultado de que nuestra conciencia llega a ser menos de lo que naturalmente debería ser. En el plan detallado original el nivel de conciencia del hombre debía vibrar naturalmente a un nivel libre de la enfermedad justamente tan natural como el helio que siempre vibra a un nivel ligeramente más alto que el aire y por lo tanto siempre flotará sobre el mismo. Es sencillamente un asunto de niveles vibratorios. Nosotros aquí en Creta apreciaríamos si los sanadores de la nueva era pudiesen pensar en los términos científicos de niveles vibratorios y en el uso de la energía para incrementar niveles vibratorios. Eso por supuesto es para los sanadores incluyendo el río de luz electrónica desde la eterna fuente de la sanación música poderosa constructiva la voz pura afirmaciones y decretos colores fragancias y todas las demás energías constructivas disponibles para el chela. Naturalmente que la forma más pura de energía sanadora es sencillamente la energía pura calificada divinamente invocada desde los hermanos y hermanas que han servido a la llama de la sanación por eones de tiempo. Capítulo 8 La ciencia de la transmutación Esta ciencia de la transmutación la cual está de nuevo tratando simplemente con niveles vibratorios ha estado disponible para el hombre desde la gran caída en conciencia. Ha habido brotes de su renacimiento a través de la historia pero desafortunadamente cuando la conciencia cae la resistencia se incrementa especialmente en algo tan trascendente como esta actividad. La transmutación es la ciencia de elevar la vibración de una sustancia hasta que pueda saltar hacia dentro de otro patrón atómico. En la sanación esto presupone tiene que hay un patrón de enfermedad y un patrón de perfección dentro del cual cada órgano, célula y molécula en un estado enfermo pueden ser transformados. La palabra mutante trae consigo desafortunadamente una connotación negativa aunque su raíz es igual que la de transmutación. Cualquier persona que tenga la más ligera imperfección es un mutante de su plan divino y de su ser divino. La creación de este estado enfermo no sólo requiere una mala calificación de la energía que, cuando fluye a través de la persona, literalmente disminuye la vibración y comienza a desintegrar su patrón atómico perfeccionado, sino también del mal uso continuo de la vida para sostener la enfermedad y darle un medio ambiente en el cual pueda crecer. Cuando ese patrón en el uso de la energía se cristaliza dentro de un hábito ésta de cambiar y es aceptado entonces como una existencia normal. Luego desde este estado la humanidad clama ser sanada de su enfermedad mientras continúa creando la atmósfera que sostiene la enfermedad. Así que al seguir los buenos principios de la sanación, no sólo deberíamos interesarnos en el proceso de sanación de una enfermedad específica, sino también en cambiar el proceso de vida que en primer término ha generado y sostenido la enfermedad. Este proceso de vida está centrado en los centros de pensamiento y sentimiento donde la vida es impresa con su principal nivel vibratorio. La sanación del futuro no será algo que es hecho a un individuo sino que requerirá el pleno consentimiento, conocimiento y cooperación del ser siendo sanado en un proceso de sanación con el sanador y con su propio ser crístico. Esta clase de compromiso personal será requerido, pero la recompensa no será simplemente la liberación de la enfermedad, sino un patrón de vida concebido para permitir la plena expresión de la conciencia crística. Esa es la meta y el propósito definido de un sanador de la nueva era. Capítulo 9 Una invocación para las clases de sanación Yo soy lo que yo soy en nosotros y en todos nuestros hermanos y hermanas en la familia del hombre. Yo soy la presencia de la sanación de nuestro Dios Padre Madre aquí en acción ahora, que ya no tolera el sufrimiento y la enfermedad donde naturalmente habría autoluminosos cuerpos de luz. Yo soy el principio divino en autoridad representando a la jerarquía espiritual que demanda que la conciencia crística se manifeste ahora a través de los cuerpos físicos de la humanidad. Yo soy aquí en el nombre de la poderosa presencia yo soy y del santo ser crístico de cada alma perteneciente a la tierra que como una poderosa voz comanda tu voluntado Dios Padre Madre sea hecha ahora en y a través de estos vehículos físicos en el nombre de ese yo soy yo invito e invoco los tremendos rayos de luz de los maestros ascendidos y la propia sustancia de la conciencia maestra ascendida del amado Helios el más grande poder sanador de este universo de la amada señora Vesta madre para este universo de la amada madre María madre para las almas sobre la tierra de la amada meta la amada cuan y de todas las señoras de la sanación y la compasión del amado hilarión y de todos los hermanos y hermanas de los templos de la sanación del amado señor Rafael del amado Elohim Vista y de la señora cristal y de todas sus combinadas legiones de ángeles de la sanación para que estén todos con nosotros ahora manifiesten ahora a través de nosotros la perfecta conciencia de la salud y la armonía esto será porque yo soy todo luz y la luz de dios nunca falla así es amado yosa capítulo 10 ejercicios de sanación ejercicio 1 sanense a sí mismos 1 a la respiración para sanarse a sí mismo la cosa fundamental es experimentar apartando del camino la personalidad y dejar que dios haga la sanación existe una tremenda voluntad en el universo que cuando se libera mediante la atención proporciona un formidable ímpetu de perfección en este caso de salud perfecta llegar a estar fuertemente en armonía con esa fuente de la voluntad es fundamental para la sanación tu voluntad sea hecha en y a través de mi ahora para que la atención se desvíe de la enfermedad o del dolor comiencen colocando el cuerpo físico en lugar seguro confortable en donde no estén expuestos a interrupciones mantengan la columna vertebral recta y las extremidades sin cruzar esto puede hacerse de pie sentado o acostado comiencen a respirar profunda y rítmicamente llenando de aire primero el abdomen y cuando éste no pueda expandirse más dejen que el aire vaya subiendo desde el abdomen hacia el tórax y hasta los hombros coloquen una mano sobre el abdomen y la otra en el pecho para que sientan este movimiento vibratorio luego con bondadoso control dejen salir lentamente el aire impulsándolo hacia afuera con los músculos abdominales sientan la flexión de éstos entonces inician de nuevo el ciclo llenando el abdomen hasta donde puedan permitiendo que el aire suba hasta el tórax y salga de nuevo lente y completamente respiren por la nariz tanto como sea posible practiquen esta respiración rítmica hasta que sea muy fácil para ustedes sostener un ritmo sin necesidad de recobrar el aliento ni de preocuparse por sensaciones extrañas tales como mareos o corazón acelerado que pueden llegar a ser comunes al principio no son peligrosas ustedes simplemente están superando la respiración anormal de muchos años y probablemente de muchas encarnaciones y sus cuerpos necesitan reajustarse se trata de una readaptación muy segura para el organismo y necesaria para los subsiguientes cambios lo mejor es un programa regular de ejercicios respiratorios por ejemplo cada mañana y cada noche sin embargo también pueden ser practicados en cualquier momento y lugar durante cortos periodos cada vez que terminen el ejercicio pidan a su presencia electrónica que ustedes son que sostenga ese ritmo a través de los cuerpos físicos todo el tiempo ejercicio 1b cuando tengan un sentimiento de tranquilidad asociado con la respiración profunda y esto ya no sea una lucha comiencen a incluir las visualizaciones recuerden primeramente que el aire que respiran de la atmósfera es un regalo del espíritu santo cósmico su aliento sale y crea una atmósfera alrededor de cada planeta no sólo para sostener la vida sino para hacer prosperar el crecimiento espiritual allí estriba el misterio del plane luego el señor maje chóan sirve cuidando de que la atmósfera sea conservada limpiada y purificada usando el reino elemental de tal forma que el flameante aliento de dios esté disponible para toda vida sobre la tierra cuando respiramos tomamos de la sustancia de vida eso que se ha originado para nosotros directamente desde nuestro dios padre madre a través del espíritu santo es un eslabón directo con la pura vida de dios es una parte tangible del mar eterno de la vida y ustedes viven se mueven y respiran en ella no existe una célula de su ser que no contenga este núcleo de pura luz y vida de dios luego visualicen con cada respiración que sus pulmones absorben esta sustancia de luz universal como si estuvieran llenándose con un gas resplandeciente a medida que continúen su ciclo de respiración permítan le expandirse hacia dentro de su pecho y luego hasta el área de su cabeza y mente que alcance sus extremidades hasta los dedos de los pies siéntanse a sí mismo llegando a estar más livianos iluminados relájense dentro de esta mar de resplandeciente luz si hay cierta parte del cuerpo enferma concentren el aliento a través de la atención en ese punto y vean y sientan esa área resplandeciendo más brillantemente con cada nueva respiración esta es la antigua tradición del oriente de la concentración del aliento para la sanación practiquen regularmente esta corta visualización a medida que avancen en su trabajo de respiración ejercicio 1 c después de que exista algún sentimiento de maestría sobre la respiración a un nivel uniforme el próximo paso es traer los cuatro vehículos inferiores hacia dentro del orden la unidad la armonía y elevarlos hacia dentro de la conciencia crística aunque sea por cortos periodos comiencen este ejercicio estableciendo de nuevo la respiración lenta y rítmica coloquen el cuerpo físico en una posición de relax pero equilibrada con la columna vertebral recta sin llevar tensiones a ningún músculo a medida que continúen la respiración rítmica comiencen a relajarse dentro de la creciente presión de la luz viniendo desde dentro del corazón vean una llama de amor sabiduría y poder siempre expandiéndose moviéndose en espiral en forma rápida hacia arriba siéntanla moviéndose en espiral hacia arriba desde el centro corazón físico incrementando la completa acción vibratoria de la estructura física carnal sientan este templo elemental de un dios viviente acelerado por la presión de esta llama expandiéndose a través de él seguidamente pongan la atención sobre el centro corazón etérico y vean nuevamente la llama triple expandiéndose a través de toda la naturaleza etérica acelerando el nivel vibratorio de toda la materia etérica hasta su estado perfecto luego vean dentro del corazón del vehículo mental la llama triple expandiéndose allí acelerando la sustancia de la materia del cerebro la mente etérica y el vehículo mental hacia dentro de la sustancia de luz tenue que llevó las ideas perfectas de la deidad claras y cristalinas deténganse por un momento y sientan la conexión aquí con la amada señora cristal y la sanación mental perfecta del quinto rayo ahora ahora incluyan el gran centro corazón del vehículo emocional sintiendo esa llama expandirse a través de cada célula molécula y átomo del gran mar del mundo emocional luego visualicen a cada una de estas llamas triples fusionándose en una llama triple gigantesca moviéndose en espiral como una fuerza veloz ascendente de vibración y conciencia unificando a cada uno de los cuatro vehículos inferiores visualícenlos a todos ellos en el perfecto patrón del ser crístico no como una luz informe o boide sino como seres de luz resplandecientes alineados entre sí todos en perfecta armonía en perfecta unidad ahora con cada respiración sientan que el aliento se expande hacia las profundidades de cada uno de los cuatro vehículos inferiores porque es el mismo espíritu de Dios el que los está control de la presencia crística periodo de silencio ahora con cada uno de los cuatro vehículos inferiores sostenidos completamente bajo el dominio de esta fuerza de vibración y conciencia siempre incrementándose llamada la sagrada llama crística pasemos a la visualización de la verdadera identidad capítulo 11 visualización de la verdadera identidad les pido ahora que miren adentro en conciencia y absolutamente conozcanse no sólo lo crean o simplemente lo acepten sino que absolutamente conozcanse a sí mismos como un ser de pulsante luz es la luz electrónica en lugar de la luz atómica en el vehículo electrónico la luz está fluyendo libremente en una estructura atómica a la luz se le fijan ciertos patrones si quieren los cuales son llamados átomos moléculas y así sucesivamente y la luz es fijada en un cierto patrón pero en este pulsante ser de luz electrónica cada electrón está fluyendo libremente ciertamente siguiendo el plan divino pero no fijado en ciertos patrones es la naturaleza electrónica de dios la que debe funcionar a través de la naturaleza atómica del hombre la estructura elemental y es la fusión de estos dos lo que parece difícil véanse como un ser pulsante intentando ir a través de la carne en lugar de que la estructura carnal esté intentando de algún modo invocar este ser de luz y atraerlo completamente sean la presencia de dios simplemente siéntanse como un mar de luz fluyendo libremente que puede mezclarse tan fácilmente con el mar de luz entero fluyendo libremente que es el universo automáticamente la conciencia es elevada por encima de lo humano porque ustedes no están luchando humanamente para ser dios son un ser divino apoyados en la paciencia sabiendo que el momento de ustedes está muy cerca en que la estructura física puede fusionarse completamente con la presión de la luz de sus propios seres automáticamente sientan la conciencia expandiéndose como un hermoso balón que se hace más y más grande llevando fácilmente más de la perfección del universo más de la perfección de los reinos superiores de perfección reconociéndonos como un ser de luz firmemente identificado trabajando a través de la carne ahora ponemos nuestra atención sobre los centros de la cabeza el chacre sobre la frente donde descansa la llama de los siete aspectos el chacre del loto de los mil pétalos sobre el tope de la cabeza y también la fuente de luz en la base del cerebro los principales centros ganglionicos allí y sentimos estas tres fuentes de luz ahora no sólo coordinando la luz que viene desde la presencia en conciencia sino más bien como una fuente de luz tres magníficos soles que irradian hacia afuera esta es la verdadera sabiduría que está encarnada en la conciencia búdica y sientan la presión del amado señor confucio y de la amada señora so chi ya que este es su servicio para entrenar literalmente a las estructuras del cerebro a fin de que sean centros radiantes de esta conciencia búdica esta actividad de sabiduría combinada con el puro amor divino fluyendo constantemente hacia afuera desde el chacre del corazón les dará a aquellos alrededor de ustedes tal experiencia de divinidad que ellos automáticamente querrán conocer más de la naturaleza de su propio ser ahora hagan un firme convenio con ustedes mismos de que sostendrán esta identidad de un ser de luz después de esta visita dirigida a los planos superiores reorientense lentamente hacia el medio ambiente físico pero manteniendo el mismo nivel vibratorio de la verdadera identidad la conciencia crística la meta es funcionar a través de estos vehículos perfeccionados en el plano tridimensional de la experiencia de la tierra y permanecer en el nivel vibratorio de la conciencia crística cada vez viaje a los planos superiores esta meta llegará a estar más cercana mientras que la conciencia cerebral estará más armonizada para comprobar los impulsos e intuición de la iluminación crística y estará menos preocupada con los constantes mensajes de los cinco sentidos externos sin embargo lo más importante es que este estado de conciencia es lo que se necesita para que los sanadores permitan sane a otro además de que se sanen y perfeccionen sus propios vehículos el sanador necesita practicar a menudo este ejercicio de la identidad crística hasta que pueda moverse en el mundo del trabajo cotidiano sin descender de ese nivel de vibración hemos dicho a través de las edades que la armonía es necesaria para la protección la sanación la opulencia y todos los regalos de Dios solo otros las sustancias de luz específicamente calificadas los vehículos usados necesitan vibrar en una frecuencia de perfección continua de lo contrario no arriesgaríamos nuestras energías a través de un vehículo errático literalmente los electrones girando alrededor del núcleo de un átomo necesitan formar un patrón que pueda conducir estas corrientes así como el cobre puede conducir la electricidad mientras que una sustancia de vibración más lenta no puede hacerlo el grado en que sus vehículos vibren uniformemente o al menos hacia la conciencia crística determinará la eficacia de cualquiera de los poderes sanadores de una persona ejercicio 2 experimenten consigo mismos como un sanador prosigan prosigan los ejercicios anteriores de respiración relajación centrándose en la llama triple y en la verdadera identidad crística cuando hayan elevado conscientemente cada uno de sus vehículos afirmense hasta que sea una experiencia real que yo soy todo luz digan esto con la misma convicción del amado maestro ascendido Jesús hasta que cada vehículo cada célula y cada átomo sean simplemente toda luz mezclándose uno con otro en un gran mar de suave luz ahora visualicen un poderoso rayo verde manifestándose en este mar de suave luz aproximadamente del tamaño de un poste telefónico este rayo de luz se ancla en el chacre del corazón y parece brotar desde el centro de la cabeza desde los planos superiores vibratorios que están arriba este de inmediato continúa saliendo a través de las manos que son simplemente una prolongación del corazón también irradia directamente hacia afuera en rayos de luz desde la cabeza y corazón a medida que dirigen el pensamiento y sentimiento hacia aquel que está necesitando sanación este rayo de la sanación realmente es una sustancia cristalina con una radiación verde relájense dentro de este ejercicio sin esfuerzo ya que el esfuerzo bloqueará la experiencia de una conciencia de la cuarta dimensión suelten y sientan sus cuerpos activos con esta sustancia cristalina a medida que las grandes corrientes de luz están pasando a través de ustedes este ejercicio se practica en varios retiros incluyendo el nuestro en creta así que posiblemente no sea nuevo para ustedes ahora miren sus manos y vean las corrientes de electrones cristalinos con una radiación verde fluyendo hacia afuera de sus manos y dedos muevan sus manos amablemente en su alrededor y hagan diseños en la atmósfera con esta verde luz construyan con la convicción de que esta luz es suya para controlar y usar y cumplir sus propósitos divinos creen el mismo control con la luz saliendo de los centros del corazón y la cabeza dirijan estos rayos de luz sobre los objetos de la habitación hacia las personas que conocen hasta las condiciones del medio ambiente alargando y acortando estos proyectados rayos de luz y cambiando su dirección a voluntad recuerden que son un dios o una diosa que finalmente reclama su divino derecho de nacimiento la maestría y el control de los rayos de luz y energía se puede concluir aquí con unos pocos minutos de meditación en silencio o proseguir con el siguiente ejercicio capítulo 12 sanense a sí mismos ejercicio 2 a si la intención es sanarse a sí mismos comiencen enfocando estos rayos de luz de sanación ejercicio 2 hacia la parte enferma usen la respiración la atención el sentimiento y la voz interna para dirigirlos allí vean la corriente sanguínea y los canales nerviosos alimentando esa área vibrante con la luz verde adicionalmente si es posible coloquen la mano derecha suavemente sobre la parte actualmente dolorida o enferma y la mano izquierda sobre el chacre que corresponda a esa área o alternativamente si no están claros con cuál chacre debería ser sobre el chacre del corazón visualicen luego el poderoso rayo de la sanación descendiendo por la columna vertebral hacia cualquier parte que sea el centro chacra sobre el cual hayan puesto la mano izquierda sientan la mano derecha como si el propio maestro jesús hubiera colocado su mano sanadora sobre la de ustedes con la sanación vertiéndose hacia dentro del área no se sorprendan si comienzan a sentir ambas manos muy calientes con la mano izquierda sientan el centro chacra correspondiente al problema siendo energizado girando de izquierda a derecha como una gran rueda de luz y color conscientemente invoquen al elemental del cuerpo con adoración para que vea el plan divino del ser crístico y produzca ahora el mismo patrón en la carne repitan esta invocación tantas veces como la necesiten para construir una nueva relación con el propio elemental del cuerpo ese elemental puede sobre todo restaurar un patrón etérico distorsionado para un órgano y manifestar el cambio físico correspondiente ese elemental está sincronizado con las diferentes personalidades hábitos y patrones vibratorios de cada uno de los diversos órganos y partes del cuerpo y puede aplicar ese conocimiento para la sanación si éste es invocado y se coopera con él luego contrario a la historia del pasado continúen fortaleciendo esta relación en los momentos de salud y vigor podríamos darles los detalles complicados de los diversos órganos sus relaciones niveles vibratorios propósitos internos etcétera sin embargo no es esta la oportunidad perfecta para confiar en que el elemental del cuerpo ya los conoce y brindarle cooperación no es esta la representación de la conciencia de la nueva era del amado saint germán de la cooperación perfecta con los elementales lo mismo se aplica a los ángeles de la sanación quienes simplemente son materias de la cualidad de sanación y la restauración que necesitan sólo de la invocación para cooperar en este proceso de sanación es fundamental que los sanadores de la nueva era reflejen la hermandad de los ángeles elementales y el hombre porque si el hombre puede ser sanado a través de una experiencia con los ángeles y elementales mucha más cooperación se sucedería entonces en otras áreas uno de los aspectos más maravillosos de la nueva era es que cada aspecto de esta en el caso de la sanación apoyará plenamente la manifestación de todos los demás aspectos en esto pueden ver la unidad divina a medida que continuamos este ejercicio les pido que expandan la conciencia hasta donde se realicen todas las diversas partes del ejercicio simultáneamente sin esfuerzo de concentración poder o voluntad la respiración los vehículos elevados el rayo de la sanación manifestándose a través de ustedes el elemental del cuerpo y los ángeles de la sanación todos son parte de la experiencia de la sanación sin embargo ninguno de ellos puede ser suficiente por sí solo es la naturaleza de la conciencia de la nueva era sintetizar está dentro de una experiencia completa que es más que la suma de las diversas partes esta experiencia de sanación sintetizada es la meta pero se debe comenzar practicando las partes y construyendo su ímpetu ejercicio 3 sobre convertirse en sanador de los demás ahora ahora bien pasemos a nuestro gran amor aquí en creta amando al resto de la creación lo suficiente como para poner fin al sufrimiento y restaurar la perfección original permitiendo que esa parte de la vida añada su luz al todo también compartimos una gran reverencia por la ciencia y la tecnología del plan divino original como fue liberado por nuestro dios padre madre además del proceso de el primer aspecto que debe reconocer un sanador potencial es la reverencia por la posición de sanador ya hemos discutido la necesidad de ayudar simplemente al dios en acción a través tanto del sanador como del paciente lo cual supone un estado de humildad en el sanador en segundo lugar sabiamente o no la gente pone su confianza y sus esperanzas en los sanadores y se deben mantener como siempre ha sido la costumbre en las profesiones de la sanación a través de toda la historia pero el punto requiere énfasis pues el mal uso o abuso de esta confianza sea o no intencional originará mucho karma en vista de que estamos tratando de establecer una orden de sanadores de la nueva era es imperativo que cada sanador represente a esa orden con las mismas elevadas normas como si a ustedes se les hubiese pedido representar a un maestro ascendido así que la reverencia la humildad y la ética personal impecable son los distintivos de los sanadores de la nueva era una vez que se hayan comprometido a sí mismos a convertirse en un sanador de la nueva era sea que tengan o no algún reconocimiento en el mundo externo deben estar el punto en donde la jerarquía espiritual tolerará estudiantes aprendiendo las verdades de la nueva era y no aplicándolas como se ha dicho antes yo preferiría tener sólo algunos sanadores de la nueva era comprometidos que muchos que sólo trabajen superficialmente en ese campo eso no significa necesariamente renunciar a una ocupación en el mundo externo sino más bien una consagración de las energías espirituales a elegida ustedes no pueden ser todas las cosas para todas las personas y eso incluye a la jerarquía en el quinto rayo tenemos al arcángel de la consagración señor rafael cuyo ímpeto está disponible para todos los estudiantes deseosos de hacer tal compromiso ahora bien expliquemos más concretamente algunos ejercicios para el sanador de la nueva era ejercicio 3a la sanación en el silencio preámbulo en esta situación uno no tiene la cooperación de la conciencia externa de aquel que va a ser sanado una situación familiar para muchos de ustedes que han tratado de sanar a un miembro de la familia o amigo cercano esta puede llamarse la sanación pasiva esperando que alguna liberación pueda llegar al que sufre estas llamadas intercesoras deben venir desde alguien de la misma octava que la de aquel que necesita la liberación también supongo que no hay oposición activa externa sino que sus actividades de sanación han sido hechas sin el conocimiento consciente de la otra persona posiblemente debido a diferencias ideológicas por otra parte si alguien está empeñado en aferrarse a una enfermedad ni siquiera nuestro dios padre helios podría liberarle ni tampoco trataría este es un criterio que ha de considerar cada sanador reflexionen seriamente sobre esto ejercicio habiendo habiendo seguido el curso de los ejercicios anteriores para alcanzar la conciencia elevada visualicen a quien ha de ser sanado en la flor de su juventud y vitalidad hablenle directamente a la poderosa presencia yo soy y al santo ser crístico su verdadera identidad y declaren su intención de asistir en la sanación del ser externo de esa persona es imperativo que trabajen a través de la presencia de dios de la otra persona para que toda la energía liberada se pueda alinear con el plan y patrón divino de esa corriente de vida la poderosa presencia yo soy de esa persona entonces usará la energía dada de la manera más productiva para el alma sientan una intensa luz verde manifestándose a través de vuestra conciencia y saliendo directamente de las manos hacia el individuo vean a la persona completamente envuelta en esta luz pero con la luz cristalina más intensa directamente en el área que necesita la sanación invoquen al menos dos ángeles de la sanación y reconozcan los individualmente para que se paren dentro de esta aura verde y la intensifiquen y sostengan con su radiación sus cuerpos pueden interpenetrar el cuerpo luego invoquen al elemental del cuerpo y llamen a la ley del perdón a favor del individuo para todos los elementales que han intervenido en el funcionamiento de ese cuerpo pidan la cooperación del elemental del cuerpo mirando sobre este plan divino del ser crístico y restaurando la carne hacia ese patrón háblen le firme pero amorosamente y reconozcan su servicio luego invoquen a los la causa de esta enfermedad también aquí los ángeles del círculo y espada de la llama azul son útiles a medida que esto se esté haciendo pidan al santo ser crístico que ilumine la mente externa lo mejor posible en cuanto a la lección a ser aprendida en el uso de la vida continúen sintiendo y viendo esta bella luz verde de la sanación que pasa a través de ustedes hacia aquel que está siendo sanado a medida que lo acunan en el ojo de la mente llamen al amado vista y a la señora cristal para que ayuden a sostener la concentración de la atención por el tiempo necesario para que ese rayo de luz atraviese con suficiente magnitud y fuerza produciendo su efecto sanador la música ayuda así como un medio ambiente que sea favorable a los ángeles y elementales simple belleza y orden colores claros constructivos finas fragancias y velas les pido que experimenten con la música porque cada sanador tendrá su propia preferencia y esta variará de vez en cuando de acuerdo con las circunstancias las variaciones abarcarán desde las cualidades más mentales como por ejemplo el preludio coral y fuga de Frank hasta la música más devocional como por ejemplo Brahms quien fue fuertemente influenciado por la madre maría o Mozart como por ejemplo el movimiento lento de su concierto para piano número 21 o algo intermedio tal como el movimiento lento del concierto en do para violonchelo de Haydn naturalmente también existe la música de la nueva era que está comenzando a aparecer a través de varios músicos talentosos de la nueva era creo que mi superior en este rayo el gran elohim vista ha hablado de tales músicos de la nueva era de nuevo les pido que como un sanador experimenten y pidan su propia guía en esta materia hagan este ejercicio rítmicamente dos o preferiblemente tres veces al día durante 15 o 20 minutos al principio puede parecer una serie de ejercicios pequeñísimos pero a medida que se construye el ímpetu pronto se convertirá en un proceso continuo uno construyéndose sobre el próximo por favor recuerden la claridad de esa experiencia para ustedes porque afectará el éxito de la sanación de otra persona su nivel de responsabilidad ahora se ha incrementado porque recuerden comenzaron este ejercicio declarando su intención de ayudar a sanar a otro ante un ser divino la presencia yo soy del paciente ejercicio 3b la sanación con la cooperación del paciente preámbulo en este caso tenemos la mayor posibilidad de una sanación efectiva es de esperar que haya una relación amistosa pero no demasiado personal entre el sanador y el ser a ser sanado por ejemplo los médicos rara vez tratan a sus propios familiares siempre es mejor y de hecho debería ser obligatorio que se tenga el diagnóstico de un médico de confianza y se inicie un tratamiento externo a menos que de algún modo uno tenga la intuición divina de que el remedio externo puede interferir raramente ese es el caso y generalmente la sanación interna complementa una terapia externa es esencial contar con un diagnóstico médico acertado en el futuro cercano los sanados y los médicos trabajarán mano a mano lo han estado haciendo desde hace tiempo aquí en Creta y solo necesitan que se manifieste les pido buscar un médico que les parezca abierto y receptivo creo que ahora se encuentran en mayor número y luego confíen en que aquí en Creta nosotros trabajamos con estos médicos y que mucho progreso está teniendo lugar basta decir que este ejercicio no difiere mucho del anterior excepto que se pueda prestar un servicio de sanación ceremonioso que se añada a la convicción de la experiencia además de que de nuevo apoya a otro concepto importante de la conciencia de la nueva era del amado Saint Germain la ceremonia que mejor forma de construir en reverencia humildad y excluir al ego humano que a través de una ceremonia espiritual por favor asegúrense de que la persona a ser sanada haya llegado al entendimiento en cuanto a la meta espiritual en mente y de que tiene la comprensión correcta de la enfermedad en su propia evolución de ese modo el sanador debe ser primero un educador la ceremonia de sanación actual entre el sanador el paciente y dios debería realizarse una vez al día cuando la enfermedad es aguda o cada varios días a la semana cuando se trate de enfermedades más crónicas por favor asegúrense de que todos los involucrados mantengan una esperanza firme de una sanación y o de un progreso espiritual sin embargo esto debe ser hecho de forma que no limite el proceso al imponerle un marco de tiempo o una forma probable obviamente la meta es poner fin al sufrimiento y restablecer el perfecto funcionamiento orgánico cuando hay demoras en los resultados no hay que sentirse desilusionado de dios o de los ángeles absurdo pero común sino buscar la resistencia en el paciente o en el sanador o en su relación mutua me gustaría pedirle a los sanadores que sean muy abiertos al buscar tal resistencia y que la erradiquen por medio de los diversos aspectos del fuego sagrado los sanadores necesitarán de una gran habilidad para ayudar a la persona a ser sanada para que identifique y luego transmute la resistencia al proceso de sanación es el viejo adagio de soltar es un conocimiento común en la medicina psicológica de que algunas personas prefieren permanecer enfermas lo cual como podrían suponer es un bloqueo efectivo para la sanación aquí es importante mencionar que el silencio debe ser mantenido en lo concerniente al proceso nadie necesita conocer algo acerca de la sanación excepto el sanador y el ser que está siendo sanado que una de las dos personas hable con otro sobre ello constituye una forma de resistencia humana y esto debería reconocerse como tal ejercicio ahora ahora que se ha establecido un contexto favorable para la sanación comiencen a trabajar con la persona a ser sanada con los dos primeros ejercicios la relajación la respiración y estableciendo el orden y la armonía de los vehículos esto puede ocupar varias de las primeras sesiones especialmente si hay mucho dolor o molestia luego cuando ambos estén en un estado armonioso elevado contemplativo en el medio ambiente de simple belleza orden y velas comiencen con una invocación la invocación dada al comienzo de esta sesión de tratamientos o alternativamente una propia de ustedes la persona a ser sanada entonces permanece en ese estado elevado contemplativo de aceptación a través de todo el procedimiento y el sanador conduce sólo la ceremonia después de la invocación la ley del perdón se debería hacer con los cambios de palabras necesarias para aplicarlo personalmente a aquel hacer sanado seguidamente se necesita la invocación de la llama azul de la pureza de la señora astrea y el señor miguel a fin de vencer la resistencia a soltar para liberar al paciente de cualquier energía remanente psíquica astral o desencarnada y para la protección del proceso de sanación a medida que se desenvuelva usen música poderosa y afirmaciones cortas claras que sólo dice el sanador animo a los sanadores a que desarrollen sus propias afirmaciones si así lo prefieren sincronizándose lo mejor que puedan con la ceremonia de la nueva era la eficacia no sólo viene a través de las palabras sino de los sentimientos que las impulsan hacia afuera la cual se intensifica si la afirmación es suya o una con la cual se sienta cómodo a continuación se invoca al fuego violeta con afirmaciones y visualizaciones para transmutar la causa núcleo efecto o memoria de la enfermedad conocida o no y no es de vital importancia que sea conocida por la mente externa el ser crístico del paciente sabe y eso es suficiente cuando ustedes están trabajando con ese ser crístico vean y sientan el fuego violeta circulando a través de los elementos que componen los vehículos del paciente en este sentido el sanador puede que quiera pararse junto al paciente y hacer resplandecer literalmente desde el corazón garganta cabeza y manos esa llama a través de la estructura carnal háblenle directamente al elemental del cuerpo y ámenlo libre de toda resistencia a esta personalidad usando el fuego violeta posiblemente anulando siglos de antagonismo y resentimiento continuamente reconozcan a los ángeles del fuego azul y violeta a medida que se desenvuelva este proceso de purificación luego invoquen al maestro o a los maestros con quienes como sanadores se sientan más alineados y a sus ángeles de sanación la madre maría puede estar acompañada o representada por ángeles de sanación de una radiación azul muy suave la amada meta con una radiación verde o la amada señora cuan jin con una radiación azul marina cuando se invoca el maestro siempre responderá en la corriente de retorno de la atención pero es más común que ellos los maestros estén personalmente representados por los ángeles que siempre aparecerán o por un hermano o hermana designado desde su templo de sanación un ser ascendido de menor rango existe una mayor posibilidad de lograr la presencia real del maestro ascendido que se invoca si la sanación tiene un ímpetu de presencia a una hora regular con la cual puede contar el maestro una vez invocado y en su lugar la conciencia del paciente elevada y purificada se puede liberar la sustancia de la sanación que ha sido preparada específicamente en los planos internos esto se puede hacer a través de la visualización es decir directamente desde el maestro y los ángeles hacia la persona a ser sanada o bien poniendo la mano directamente aquí el sanador ha ofrecido voluntariamente su vehículo para que el maestro o los ángeles lo utilicen esto supone un estado avanzado de quitar la mano del medio pero nosotros lo alentamos porque es parte fundamental de la manifestación de la hermandad de los ángeles los maestros y los hombres ya sea la visualización o la colocación de las manos es una oportunidad tanto para el sanador como para el paciente a fin de practicar la canalización la receptividad y la aceptación en todos los centros mayores durante la visualización el paciente participa aquí desearía que vieran la envoltura etérica de la estructura carnal activa con la luz crística radiante vean los centros chacres en el nivel etérico girando brillantemente con colores claros emitiendo energías desde ellos como si una rueda de luz entera estuviera girando cuando el sanador se siente impulsado a ello podrá usar las manos principalmente para palpar el cuerpo etérico con los dedos pasándole la luz vertiéndose desde las manos del sanador para vitalizar el cuerpo etérico especialmente sobre el área enferma froten suavemente en uno y otro sentido viendo cómo la luz se intensifica a medida que se vierte a través de ustedes sobre el paciente a continuación pongan ambas manos ligera y suavemente sobre la carne sobre la parte enferma después que se establezca una fuerte corriente varios minutos muevan la mano izquierda hacia el chacra involucrado en el paciente y siéntanlo energizando esa área lo cual ayuda al chacra a reorganizar y fortalecer la energía que fluye a través de los nervios y glándulas hacia la zona enferma en caso de duda con respecto al chacra y habiendo pedido guía pongan la mano izquierda sobre el chacra del corazón mantengan esa posición hasta que una fuerte corriente esté fluyendo y ustedes estén experimentando que la sanación se está realizando aquí es importante enfatizar que el sanador debe permanecer siendo una fuerza de luz que sale positivamente cargada y de ninguna forma permanecer abierto a cualquier sustancia imperfecta que el paciente devuelva ambas manos siempre están proyectando rayos de luz hacia adelante y ninguna de las dos actúa como un polo negativo o de enclaje el sanador debe tener el discernimiento de ser capaz de mantener una actitud de aceptación con respecto a la sanación que está teniendo lugar sin captar enfermedad alguna del paciente este discernimiento debe ser claramente establecido antes que el sanador comience la práctica de la sanación y fortaleciéndolo continuamente después en los momentos de oración y meditación esta parte de la ceremonia continúa de diez a quince minutos con la música propicia para la sanación generalmente suave tierna y amorosa recuerden que esta sustancia de sanación es uno de los aspectos del Espíritu Santo la ceremonia debería ser finalizada con una bendición y reconocimiento a todos los seres involucrados la ceremonia completa desde la invocación hasta la bendición no debería llevar más de media hora es más importante que sean cortas y rítmicas que más largas y menos frecuentes o fortuitas se puede añadir mucho más si tanto el sanador como el paciente acuerdan asistir con sus padrinos al templo de la sanación cada tardecita cuando se encuentran en sus cuerpos más finos por la noche entonces se puede realizar también el proceso de sanación en los planos internos a la amada maestra ascendida señora leto le encantaría asistir para traer de nuevo las memorias de estas estadías internas que pueden ayudar a manifestar la sanación perfecta en el mundo de la forma basta decir que espero que el sanador pida conscientemente cada noche asistir a los templos de sanación en los salones de la ciencia establecidos recientemente en Creta ejercicio 3 c grupos de sanación preámbulo los grupos o clases de sanación constituyen aquí en Creta una tradición muy respetada muchos de ustedes están conscientes a través de escritos previos de la ceremonia usada aquí en Creta por la hermandad que sostiene la llama de la sanación permítanme en este momento presentarles un resumen de ese trabajo un número de hermanos o hermanas del templo de la sanación forman un círculo alrededor de la llama de la sanación la primera parte del servicio es dedicada a la invocación y el fortalecimiento de esa llama de sanación y a la sustancia de la sanación a través de los hermanos y hermanas este es el trabajo de la invocación la precipitación y la asimilación de la sustancia de la sanación desde la fuente de la sanación en el sol esta primera mitad de la ceremonia se hace con los participantes de frente a la llama en un círculo en la segunda mitad de la ceremonia los hermanos y hermanas se dan media vuelta mirando hacia afuera de la llama y esto comprende el trabajo de la expansión y proyección de la llama hacia dentro de la atmósfera del planeta para una bendición a nivel mundial y para la disponibilidad de esta unción de la sanación para los sanadores de la raza para los grupos de sanación participantes aún en el templo de creta en lugar de que los chelas se reúnan alrededor de la llama de la sanación se reúnen alrededor de la presencia de un tremendo ángel de la sanación que es una batería de poder sanador ellos luego extraen y asimilan desde ese ángel la sustancia sanadora y practican expandiéndola y proyectándola hacia dentro de la atmósfera en su trabajo en los grupos de sanación desearía pedirles que hagan lo mismo invitando a un ángel de la sanación no sólo para que sea observador silencioso del grupo de sanación sino para que sea la fuente de una manera básica continua de la poderosa sustancia de la sanación desde los planos internos aquí el director del grupo de sanación debe hacer un juicio de discernimiento habrá chelas que se reunirán conjuntamente en grupos de sanación para bendiciones de sanación generalizadas no específicas enfocadas en una cierta localidad en un hospital en particular o aún a nivel mundial un segundo tipo de servicio es para los chelas asistentes que están deseosos de su propia sanación una tercera alternativa es que un grupo de sanación invite a un paciente en particular y trabaje con el de seguro también puede hacerse a distancia para aquel que necesita la sanación si su asistencia personal no es posible sanación del ausente mediante la proyección vamos a tratar con cada uno de estos individualmente cuando un grupo de sanadores de la nueva era se reúne conjuntamente ellos siempre recibirán la atención personal de uno de los hermanos o hermanas ascendidos de nuestro retiro aquí en creta los generosos sanadores de la nueva era que imparten una bendición general de la sustancia de la sanación para una cierta localidad o a nivel mundial son como estaciones poderosamente recargadoras que se necesitan alrededor del mundo su servicio es muy similar al trabajo interno que se hace aquí en creta ya descrito anteriormente la forma de la clase depende del director pero debería tomar los lineamientos generales ya descritos en el trabajo que se realiza en creta la música las afirmaciones y la ceremonia específica dependen del director la segunda alternativa algunas veces puede seguir inmediatamente después que se haya dado el primer tipo de servicio con esto quiero decir que es bueno que después que se haya reunido un grupo de sanadores aproximadamente durante media hora a tres cuartos de hora en un servicio de sanación que requieran de la sanación puedan asistir a la segunda mitad del servicio y participar en la sustancia sanadora que ya fluye fuertemente sin embargo no debería hacerse lo contrario o sea que no se debe realizar una sanación específica y luego tratar de enviar una bendición general el flujo impersonal de la sanación siempre debería venir primero si hay un número de asistentes que requiere sanación la modo que simplemente participen de las afirmaciones de sanación visualizaciones canciones etc esto es lo más eficaz si ninguno de ellos padece trastornos agudos y si el mismo grupo puede reunirse regularmente para establecer un ímpetu sin embargo como ya se mencionó al grupo que requiera sanación siendo este el motivo de su asistencia no se le debería permitir diluir el trabajo precedente del grupo de servidores de la nueva era quienes están dando una bendición general de la sustancia de la sanación para una localidad o el planeta naturalmente que el mismo grupo de chelas puede primeramente hacer una clase general de sanación impersonal y luego concentrarse en ellos mismos ahora se puede hacer un servicio específico para un individuo que haya previamente convenido con el director en recibir una sanación a través del grupo en este caso se puede realizar una ceremonia con el grupo de sanación sentado en círculo alrededor del ser que requiere la sanación el paciente se sienta justamente debajo del ángel de la sanación en el centro del grupo y el director del mismo debería hacer un proceso similar para la sanación del propio paciente el grupo simplemente añade un tremendo ímpeto a la invocación asimilación expansión y proyección de la sustancia sanadora hacia dentro de ese paciente en particular aquí nuevamente el grado de compromiso de los miembros del grupo y su habilidad para reunirse rítmicamente de tal modo que los ángeles y maestros también puedan establecer un ímpetu determinará la eficacia en gran parte la responsabilidad de este caso recae sobre los hombros del identificado director del grupo de sanación ejercicio 3 de clase sobre los chacres la jerarquía desea que los estudiantes lleguen a estar más y más armonizados con sus sustancias etéricas más finas a medida que la propia evolución de la tierra llega a ser más y más etérica este ejercicio ayudará a los estudiantes de la nueva era a prepararse para el cambio hay dos formas de interpretar esta clase una siendo la misma clase completa dedicada a los chacres la otra siendo un servicio más corto de los chacres dentro de una clase mayor en primer lugar explicaremos una clase de chacre que ha sido diseñada enteramente para ese propósito esto involucra la ceremonia normal del acólito y la invocación y luego la atención se vuelca hacia los chacres podría ser de utilidad leer algo de la primera parte de este manual para revisar con los estudiantes el entendimiento de los chacres luego comenzando en la base de la columna vertebral se purifica cada chacre individualmente invocando los poderes de los fuegos azul y violeta usando un decreto corto y dinámico con música y visualización luego la llama de la resurrección invocada desde el amado señor Gabriel y la madre maría se hace resplandecer a través de ellos con lo cual cada chacre llega a ser resucitado restaurado a su puro funcionamiento original el servicio de la resurrección se puede hacer primeramente llamando a esos seres a través de la invocación con la palabra y o afirmaciones cortas y luego una poderosa pieza musical de la resurrección como por ejemplo el prólogo de mefistófeles de bohito con duración de cinco minutos la llama de la resurrección debería ser vista y sentida a medida que una fuerte corriente electrónica resplandezca a través de cada uno de los chacres mientras prosiguen hasta arriba de la columna vertebral luego la cualidad predominante del chacre como se delineó en el manual es cargada dentro de cada chacre invocando preferiblemente al choano a cualquier ser ascendido en ese mismo rayo como por ejemplo al amado ser apis bay para el chacre del fuego blanco en la base de la columna vertebral la meta debería ser un centro de energía girando que esté emitiendo una positiva corriente de saliente luz por ejemplo el chacre de la base debería ser una fuente saliente de creatividad y pureza el chacre del vaso una purificación constante el del plexo solar una fuerza de paz expandiéndose y no la puerta abierta para el miedo que está en la mayoría de la humanidad el chacre del corazón un foco de amor divino siempre expandiéndose una dirección clara cristalina de la voluntad divina a través de la voz y los centros de la cabeza las fuentes autoluminosas de luz formando la abertura del tercer ojo y un halo general de iluminación alrededor del área de la cabeza finalmente toda la energía purificada de los chacres asciende en espiral por la columna vertebral hasta que acumulan una tremenda fuerza en la conciencia búdica del chacre superior el loto de los mil pétalos cabe mencionar aquí que la nueva era funcionará principalmente a través del corazón la garganta y los centros de la cabeza de la raza debiéndose prestar la mayor atención según corresponda pero todos los chacres necesitan la purificación la resurrección y la carga positiva del maestro que preside ese rayo de ese modo la clase prosigue a través de cada chacre individualmente dedicando unos cinco o diez minutos a cada uno los chacres deberían experimentarse sobre el nivel físico y etérico como ruedas de luz y color girando hacia afuera son más pequeñas en la parte inferior y van creciendo al subir por la columna vertebral hasta que el chacre en el tope de la cabeza forma un aura amarillo dorado de pura iluminación divina alrededor de la misma capítulo 13 servicio de los chacras sonido del agua por favor sientan el cuerpo físico confortable en la silla relajados con la columna vertebral derecha respirando rítmica y profundamente sonidos vibracionales por favor ahora presten atención a los centros de los siete chacres desde la base de la columna vertebral hasta el loto de los mil pétalos en el tope de la cabeza y visualicen estos centros de los siete chacres desde el sol central de sus propias llamas triples como siete planetas en sus propias órbitas perfectas vamos a usar la llama de la pureza del amado claridad a medida que vayamos a través de cada uno de ellos cada uno girando como un centelleante así que por favor pongan la atención sobre el chacre en la base de la columna vertebral el chacre de fuego blanco del amado serapis bay centelleando con la poderosa luz de la pureza del elohim de la pureza claridad siéntanlo allí en la base de la columna vertebral tanto en las estructuras física como etérica segundo tono arriba en el centro del abdomen el chacre de fuego violeta del amado sen chormen purificado y centelleando con la luz del amado claridad tercer tono arriba dentro del plexo solar el bello chacre dorado de la paz emitiendo esa paz con la centelleante cualidad de la pureza cargada por el elohim claridad siéntanlo girando en el plexo solar cuarto tono ahora arriba dentro del chacre del corazón sientan esa expansión de luz resplandeciendo hacia arriba desde el corazón a través del tórax hacia afuera de los brazos y manos la pureza del amado elohim claridad quinto tono ahora arriba dentro del chacre de la garganta y la luz azul centelleante de la amada señora miriam y la luz diamante cristalina del amado elohim claridad sexto tono ahora arriba dentro del chacre de la cabeza el bello disco verde sobre la frente emitiendo rayos de pureza con la cristalina sustancia del amado elohim claridad séptimo tono ahora arriba en el tope de la cabeza el loto de los mil pétalos supercargado con la sustancia electrónica del elohim de la pureza atrayendo todos los demás centros de los chacres hacia arriba hacia dentro de la experiencia de la perfecta sabiduría y pureza música de flauta oímos la canción de nuestro propio cristo mientras fusiona su naturaleza electrónica a la estructura atómica de este cuerpo físico etérico y es a través de estos centros chácricos purificados que la naturaleza crística electrónica realizará sus milagros ejercerá su fuerza y su pleno dominio en el plano físico etérico sientan también la llama de los siete aspectos de los elahims activa sobre la frente a medida que ésta se interconecta ahora con los centros de los siete chacres ahora estamos preparados para recibir la luz del gran jerarca Serapis bay segunda vez a través de sonidos vibracionales vamos a sentir la presión de su presencia luminosa resplandeciendo como si fuese el foco central permanente del templo de la ascensión una bella construcción en forma de pirámide que está construida de una sustancia suave cristalina como la frescura de la nieve caída con el sol brillando sobre ella vemos sobre el altar cristalino la bella vigorosa llama de la ascensión elevándose hacia arriba y sentimos ahora la presencia luminosa del amado Serapis bay proyectando dentro de nuestros seres individuales la sustancia de la llama de la ascensión primer tono lo sentimos ahora en la base de nuestra columna vertebral el propio centro chácrico de purificación y todos los regalos de la llama de la ascensión resplandeciendo hacia arriba a través de la columna vertebral segundo tono lo sentimos ahora en el medio del abdomen el chacre del fuego violeta del amado Saint Germain ahora activo con el vigor de la llama de la ascensión una bella sustancia blanco cristalina tercer tono arriba dentro del plexo solar y sientan este chacre girando perfectamente en la estructura físico etérica la bella llama blanca de la ascensión ahora brillando sobre este centro chácrico en el plexo solar cuarto tono ahora ahora arriba dentro del centro corazón el grande bello chacre rosa que ahora se une a nuestra naturaleza de sentimiento activo con el vigor pleno de la radiante fuerza de la llama de la ascensión quinto tono ahora arriba dentro del centro de la garganta el bello chacre azul girando perfectamente activo con el fuego blanco de la llama de la ascensión siéntanlo en la garganta sexto tono séptimo tono ahora arriba dentro de los centros de la cabeza y en el foco de los siete poderosos el ajíms sentimos la pura llama blanca de la ascensión proyectada allí por el poderoso serapis vei casi como si ardiera sobre nuestras frentes resplandeciendo hacia atrás dentro de nuestra estructura cerebral lo sentimos ahora sobre el loto de los mil pétalos en el tope de la cabeza nuevamente trayendo a todos los siete chacres en alineación resplandeciendo hacia arriba hasta el tope de la cabeza dentro de la luz de la perfecta llama de la ascensión ascendiendo toda la energía de nuestra columna vertebral hacia dentro de nuestra divina presencia electrónica que yo soy música de flauta sientan ahora sus propias columnas vertebrales como una pura blanca luz de la llama de la ascensión que es una fuerza que eleva eternamente hacia arriba energía y vibración ascendiendo toda energía de la estructura físico etérica hacia dentro de la presencia electrónica una fuerza continua de vibración y conciencia en aumento capítulo 14 mantenimiento de la salud mantener los chacres puros y vibrando rápidamente incrementa grandemente el mantenimiento de la salud porque esto permite que las formas de energías más finas tales como los aspectos superiores de la música el color las fragancias y las corrientes sanadoras de los ángeles y maestros se filtren continuamente a través de la forma física los sanadores tienen una responsabilidad de que a medida que el paciente se recobra de toda enfermedad sea asistido en el mantenimiento de ese estado de salud introduzcan el uso de los decretos y afirmaciones de protección y purificación el uso progresivo de sus propias visualizaciones manteniendo los chacres afinados además de una buena nutrición ejercicios y vida balanceada cantidades adecuadas de trabajo constructivo relajación y contemplación o tiempo sagrado aquí aquí el sendero de los ocho aspectos del señor buda es digno de estudiarse el rodearse uno mismo con la simple belleza ordenada con claros colores constructivos y música elevante positiva puede añadir mucho al mantenimiento de la salud alguien puede ver que nuestro propósito es generar otros líderes sanadores y no seguidores esto nos trae al círculo completo de nuestras premisas originales que antes de que una sanación sea hecha o aún contemplada el sanador haya descubierto que el paciente está deseoso de cambiar las calificaciones de la energía en su vida para no generar más las causas y núcleos de la enfermedad de lo contrario el paciente está predestinado a la repetición de la enfermedad y el sanador ha perdido tiempo y energía capítulo 15 notas de prevención nosotros no hemos tratado el tópico de la sanación de la familia u otras organizaciones y los diversos aspectos psicológicos de la sanación espiritual estos ciertamente son tópicos que podrían llenar otros volúmenes de sanación y tienen el interés de muchos maestros ascendidos mi nota de prevención ahora sin embargo cuando este volumen está llegando a su final es que absolutamente uno debe recordar en todo momento que la enfermedad es claramente responsabilidad del paciente y que tienen absolutamente el libre albedrío de permanecer en ella o soltarla los sanadores sólo guían y sugieren todo de acuerdo con la elección del libre albedrío del paciente con esta pauta en sus mentes en primer lugar les protegerá de cargar con el karma adicional o enfermedad de otra persona capítulo 16 cierre mis amados co-servidores en dispensar los regalos de dios por favor comprendan que este manual es sólo eso un comienzo el mismo contiene suficiente conocimiento y guía para que ustedes comiencen este gran servicio a la vida pero de ninguna manera está completo yo personalmente espero que si ustedes sienten que necesitan más que este simple perfil cultiven una relación con los ángeles y maestros de la sanación para traer a través de ustedes mismos el conocimiento y la experiencia que puedan necesitar todos ustedes saben que su éxito en alcanzarnos dependerá de su pureza de motivos y verdaderamente espero que tengan éxito porque seamos claros el uno con el otro no es la intención de la jerarquía alimentarlos con cuchara las edades doradas previas se desarrollaron de esa forma pero nunca duraron nosotros necesitamos que ustedes nos alcancen continuamente que permanezcan en un estado de gracia escuchante y después anclen en su reino establecer esta edad dorada entre la gente por la gente y para la gente estamos siempre para asistirlos en los planos internos visítenos a menudo sanadores de la nueva era levántense nuestra hora ha llegado los amo el maestro Hilarion si este material fue de tu agrado déjanos un laico comentario y también suscríbete a este canal hasta una próxima oportunidad